La construcción del nuevo puente que comunicará con General Viejo y otras comunidades en este distrito de Pérez Celedón sigue avanzando. Conozcamos algunos datos sobre esta estructura que comenzó a construirse el 19 de noviembre y que debe estar lista en un año calendario y donde la inversión asciende a los 3.589 millones de colones. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared. Estos bastiones medirán 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Además 8.8 metros de alto por lo mismo de ancho. El puente estará conformado por 27 módulos. Estos son de acero galvanizado de 4.5 metros de longitud cada uno. Se colocará una loza de concreto de 8 metros de ancho. Este puente tendrá dos carriles disponibles de 3.6 metros. Contará con una acera de metro y medio de ancho para peatones y ciclistas. El antiguo puente fue arrastrado por el río General en octubre de 2017 como consecuencia del aumento de las lluvias durante la tormenta tropical Neyte que afectó seriamente esta región. Por el sitio en ese momento pasaban unos 4.000 vehículos a diario. La nueva estructura dará una solución definitiva de aproximadamente 50 años al tránsito sobre este caudaloso río en la ruta conocida como 321. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Este paso servirá para los vecinos y también para los comerciantes de la zona que desde el arrastre del anterior puente se han visto muy afectados.